Todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Cambio de juego. Se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance. Una muy buena demostración de pases cortos. Intenta filtrar. Esto sí que estuvo fantástico. Pase cruzado. Arriba de puntos el guardameta. Lanza el balón hacia adelante. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Un pase fuerte hacia adelante. La mete por ahí. Saca. ¡Qué vole! Tiene un largo trazo hacia adelante. Y juegan hacia adelante. ¡Qué vole! ¡Qué vole! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. Y ahí va una pelota larga. Pase largo hacia el frente. Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. ¡Qué vole! Y la lanza hacia adelante. La maneja en largo. ¡No va más! ¡Al desconto! ¡Bien choróbito! Según Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido, y en especial los delanteros. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Aquí vamos de nuevo. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo, y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. Y salió el balón. Busca colarla. ¡Qué bien la paró! ¡La juega hacia la derecha! ¡Es de manos! ¡Tremendo centro! Sacado por... Sacado por... ¡Party! ¡Party! Jugaron un poco retrasados. Pelotazo hacia adelante. ¡Esta da buena! ¡La regaló en vuelta y con moño! ¡La patea hacia adelante! ¡Bradford tiene la pelota, pero no le sirve nada! Un juego apretado y antiguo este, ¿eh? Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. ¡Gabriel Jesús! ¡Recibe el balón! ¿Será esta la buena o no? Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Bien! 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 Solo quedan 15 minutos de partido. Un pase fuerte hacia adelante. ¡La recupera! Esta va a ser su última, su última oportunidad. Juega un balón largo hacia adelante. ¡El balón va hacia adelante! ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. No es el momento adecuado de tocar el balón en ese sector. Hay que presionar, hay que atacar. Se ha otorgado una falta y tira libre. Va a registrarlo en su libreta. Rechazado por la defensa. Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. Tres pintidos del Siguapo y todo termina. Este partido se va a penales. A pesar del resultado, señor Martinoli, el partido ha sido realmente trepidante. Tanto así como su narración. Ha habido muchísimas ocasiones en ambas porterías. Y ahora vamos a ver cómo se define todo. Sin ganador al final del tiempo reglamentario. El partido entra ahora en la tonda de penales. Tiene que asumir la enorme responsabilidad de ser el primero en cobrar y meter el gol. Es crucial meter el primer penal. El disparo. Definió como los que saben. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. El impacto gol. ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Aquí viene el segundo de la lista. ¡Gol! ¡No ha terminado por el miedo! Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. Y aquí el tercer cobrador. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. ¡Ya estamos a la mitad! ¡Gol! ¡A la derecha del portero! ¡Tres a tres! ¡Ya vamos por el cuarto! ¡Gol! ¡Gol! ¡El portero se fue al otro lado! Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. ¡El guardamita lo tuvo! ¡Atacó el penal! ¡Si transforma este penal, va a estallar el estadio! ¿Lo conseguirá? ¡Brillante! ¡Tenía que parar! ¡Oy lo hizo! Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? No es por aguar la fiesta, pero si fallan, doctor, se van. ¡Gol! ¡Ahí está el equipo! ¡Todavía tiene posibilidades! Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. ¡Gol! ¡La tiró cruzada! Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. ¡Garadón es el héroe del partido! ¡Garadón vence en medio del drama y la desesperación! ¡Ha habido grandes emociones! El encuentro fue sordo, rocoso y de esos que se definen a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero al final, terminaron en la cima, así que valió la pena. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches. A nombre del señor García, Cristian Martinoli, les agradece su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Señor Martinoli, el gusto es mío. Gracias por ver el video.